Bueno, hola, yo soy Nicolás Medina, categoría 2003, tengo 19 años. Me tocó debutar el pasado miércoles contra Defesores de Belgrano. La verdad que estoy muy contento por la oportunidad. Me tocó llegar al club en el final de 2017. Vi y acompañé todo el crecimiento que estuvo teniendo. La verdad que la institución fue creciendo todos estos años y muy contento de formar parte de esto.